Y en el día de hoy nos toca Cormac Cormac se une a la batalla en un rol de tanque de alta movilidad El posicionamiento es el sinónimo de eficiencia para él Como ingeniero militar, el arsenal de Cormac le proporciona un aguante de energía Que dispara perdigones y el escudo que arroja la protección a sus aliados Vale, básicamente este es el tanque tanque del juego de por sí Tiene un aguante de energía a lo Iron Man, le hace así y te dispara Vale, dispara, rollo escopeta, o sea, no es continuo, es en plan Pam, 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 dice Cormac dispara perdigones de energía tipo hitscan Luego tiene una barrera, que la barrera lo que hace es un circulito azul tipo cúpula Cúpula, no, cúpula En el cual, bueno, pues dentro de esa cúpula evidentemente estás protegido durante un tiempo Cormac lanza un escudo que se transforma en una barrera defensiva al impactar contra el suelo Vale, luego tenemos el salto propulsado Cormac salta propulsado por los aires Cuando aterriza crea un área de daño que empuja a sus enemigos Bien Esta sería como su última habilidad No, la más potente por así decirlo Pero es que realmente es un poco meh Porque das un gran salto en el aire Pero una vez que subes no puedes controlarlo O sea, si tú has ido andando y lo haces Vas a saltar hacia adelante y vas a caer donde tengas que caer Puedes controlar un poco pero vas a caer más o menos donde el muñeco quiera Y si vas andando para atrás porque estás reculando Le das y yo que sé, te equivocas Le das y entonces te va a saltar hacia atrás Intentas ir hacia adelante y no puedes, ¿vale? Así que la verdad es que tienen que darle un toque a eso Porque o lo hacen un poco más rápido o algo así Porque es un salto muy lento El cual es muy difícil de dirigir en el aire Y luego tenemos una trampa eléctrica Dice, activa una trampa eléctrica Todo aquel que cruce el cerco eléctrico quedará aturdido durante unos segundos Vale, suelta lo que es un círculo grande ¿Vale? En el que todo el rodeador del círculo es una valla eléctrica Y te puedes quedar en el medio sin hacer nada Entonces lo suyo es lanzarlo justo a un enemigo Para que no se pueda mover En caso de que se mueva, pues electrocute Y aquí tenemos a Kormak El megatanque ¡Vamos con él! ¡Vámonos! Ready, ready, ready ¡Vámonos, Kormak! Enséñame, Kormak Enséñame cuáles son tus habilidades ¡Dámelo todo, papi! Vamos a ir con la motillo ¡Quito, quito, 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 quito para allá! Vale, ahí lo tengo ¡El app de luz! ¡Que nos marca la victoria! Y a un enemigo Se supone que es un enemigo, pero... No me lo marca como rojo Cosa que me raya ¡Oh, vale! Hablando de enemigos ¿Cómo disparas tú, crack? ¡Oh! Vale, ojito que está la cosa tensa ahora, eh Vamos a ir cubriéndonos poco a poco Vamos a ir subiendo nivel Vale, buenísima Nos están disparando Pero mientras que yo me lleve las bolitas y los niveles Todo va bien Venga, crack Tú, tú la te quedé conmigo Te morís ya, bicho Gracias Yo voy a morir, sí Pero... Te voy a dejar Pinito de Córdoba a la vida ¡Oh! Le hemos dado guerra ¡Le hemos dado guerra! Vale, este dispara como tipo rollo escopeta, ¿no? Pam, 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 pam Oh, me gusta mi pam Vale Lo primero que voy a hacer no es una torreta Sino que en cuanto consigan los 200 Nos vamos a poner aquí con un respawn al lado Que eso siempre viene muy bien A ver en un sitio que no nos lo puedan ver A ver... Esto es para la izquierda, para allá Venga, dale por el caminito Vamos Vale Aquí hay uno solo que se está poniendo las botas Así que hemos venido Para quitarle las botas Vale, es un enemigo que hay allí Vamos a darte y todo Vale Vamos a subir la habilidad de nivel 1 Vale ¿Va a desaparecer el spawn? Sí Vale, ya tengo dos 200 Con lo cual Yo creo que poner aquí un spawn No, no, no Baja de la moto Baja de la moto Baja de la moto Si lo que quiero es construir Baja de la moto Un pequeño spawn aquí Mientras que los demás van para allá Se nos ha ido O no Vale Vamos Ojito Vale Vamos a ver Ahí Vale Vale No sé muy bien lo que Regenera esto Vale No sé si esto es un escudo No, no es un escudo Es para retener Vale, vale Eso no es un escudo Es para retener a alguien dentro Y que no pueda salir Vamos aprendiendo más sobre Cormac Vale, somos nivel 3 Hay uno de ellos que me acaba de matar Que es nivel 4 ya Ojo que Vero responeo Vero responeo Venga, vamos a ir a la zona de respawn De hecho me voy a ir a la nueva Directamente Ya que no saben que tenemos ahí eso Lo puedo dejar un poquito desprotegido Y vamos a empezar a poner torretas Vale Stun, stun Vale, es para stunearles Le dejamos Tomonger ahí dentro Vale Pero voy a caer en breves Vale, se abre la arena Echame una mano, crack Venga, ahí, buena Vamos a probar ¿Qué es esto? De la E Me parece que era como un escudo Pues venga Vale Me faltan 50 Una bolita más me falta A ver si spawnean Creo que ya no van a spawnear más Estoy un poco bajo de nivel Para enfrentarme a este Pero vale Le quitamos las bolitas No te vas a empilar ¡Ojo! No creo que me maten ¿No? Baja Baja de la moto No, 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 no Aguanta uno, aguanta uno Solo uno Dios, acaba con uno solo Vale Venga, ahí está Una bolita necesitaba Nada más Vale, esto es un escudo Ok Un poquito Un poquito Que nos disparan desde el fondo Pero quiero poner aquí la torreta Vale, vale, vale Y que vayamos ganando nivel Perfecto Perfecto ¡Bah! Responeo a mi lado, tío Míralo ¡Ah! Bueno, ahí vamos a ir ganando nivel Poquito a poco ¿Ves? Es que con cuánto spawnean, macho No voy a hablar de si es que dan Vale, esto hay que protegerlo, eh Bueno, nivel 6 Tengo que haber cuidado porque andan por aquí ¿Dónde estás, crack? No te veo ¡Oy! Lo he matado Es que ese es muy bueno Bueno, a ver Vale, hay que ir hacia la derecha Correcto I'm back Vamos a mejorar el escudito ¡Ay! Tengo que mejorar Que se me olvida ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ooooh! ¡Qué lástima! Te pillan siempre, macho Ahí los dos ¿Y hay uno que está con el bicho final? Si no tienes nivel, machote Me está acostando con el tanque este ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? Se me queda atascadito Bueno, 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 bueno Vamos a ir al nuevo A ver si aquí puedo Desplayarme un poco más Sube ahí de niveles Vale, vale Ya sé cómo va Sube para arriba Y tú manejas Hacia dónde quieres caer Vale, vamos a ¿A que tengo tope ya? Bueno, bueno, bueno Espera Como tengo tope Recogemos todo esto Venga, recogemos todo esto Vale, ahí estamos Subiendo el nivel rápido Venga, va, 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 va Perfectísimo Vamos a construir otra más ¡Ay! Ojo la que me ha dado ahí Vale, ahí estamos Vale, ya tengo los tres puntos Puntos hechos Bueno, como si yo Me he dejado por medio Al final me enchufan Vale, 170 Vamos a poner otra por aquí Vale Ya tenemos nuestro spawn Aquí, eso es Ya como responde Me lo llevo Ok Líver 8 Vale, vamos a por otra zona Vamos a por otra zona Voy a curarme ¿Está siguiendo? No, me está siguiendo Vale, me va a falta hacer aquí un respawn Pero vamos, los tengo rodeados, eh Ojito Vale, vamos a hacer otro respawn más por aquí Porque no tenemos muchos más Y como nos lo rompan No vamos a poder salir Tenemos que salir en base Así que Voy a respawnear todo lo que pueda allí Porque solo tenemos este respawn O sea, voy a humear ahí con posilusión mañana Y a construir más Más spawn De hecho, yo creo que aquí Rodeado de todo Es un buenísimo spawn Bien Pues nos vamos a ir al Tenemos nivel 8 No, hay que ir a poco más Hasta nivel 10 En cuanto consigamos nivel 10 Entonces ya le damos caña al nivel troncho Caen 7 minutos de partida Vamos a ver por aquí A ver qué tal le veamos Si nos encontramos gente o no Vale, buenísima Vale, tiene pocas balas Quita bastante de cerca Vale, subimos un nivel Quiero probar a ver Vale, hay que saltar Hacia el lado donde Vale, ok Vale, pues ponemos la primera torreta Vamos a acumular más Nivel 9 En cuanto subimos al nivel 10 Cojo 200 politas Y nos vamos Venga, dale caña ahí Eso es, eso es, eso es Por detrás me disparan Vale, es conmigo Vale, ya hay uno Liando con el monstruo final Vale, ya somos nivel 10 Ya nos podemos ir Vamos a subir El stuneo Nivel 10 Y 200 Ok Vale, pues me voy a ir al monstruo final Voy a hacer lo que siempre hago Que es que un pequeño spawn Al lado del monstruo final Por aquí Por aquí Me voy a curar Eso es Un poquito A ver, que no me he curado Para que me sigáis desfazando la vida Venga, rápido Que disparan Ahí estamos Venga, nos vamos Vale Vamos a hacer Vale, ese se pira Y ahora vamos a encordiarles Bueno, no vamos a encordiar mucho Porque la palma Uf, chaval Donde me ha mandado, eh Vale, este Lo que tiene es que Tienes que disparar de muy cerca Vale, buenísima Vamos a salvar el escudo Venga, vamos Está curando Es cosa mía No te cures, hombre ¡Oh, lola! Que me ha dado Vale, hemos quitado bastante daño La verdad Vamos a ver si volvemos rápido A nuestro spawn Mira, ya tengo aquí uno Corre, corre, corre Aparece, aparece Aparece el spawn Ya me lo están destrozando ¿No? No Esto es muy lento y muy malo Hay que hacerlo más rápido Si no, es muy lento Vale, pues Vamos a necesitar Mejorar el spawn este Porque nos lo van a quitar en breves ¿Dónde estás, crack? Allí Esta es muy mala Ojo, donde me ha mandado Aprovechamos que caemos Venga, crack Stuneate ahí un poquito Va Venga, ahí No, se me olvida poner el escudo Cuando hace eso Tengo que poner mi escudo grande Cuando haga eso Entonces ya lo tenemos Vamos, niquelado No tenemos el spawn ya, ¿no? No Me imaginaba Aquí no tendremos bolitas Venga, para adentro Con ese spawn que tenemos No vale Vamos a Salir a ver Del stuneo ahí Como si no hubiese un mañana Venga, fuera de aquí Crack No Va, y justo me lanza eso Le he protegido Ya te protejo, bicho Te mato yo No te mata nadie Tengo que aprenderme bien Dónde van las habilidades Esta, la verdad Es que está muy bien puesta Porque No nos la localizan Me gustaría entrar Con material Para una torreta A ver si queda un minuto Sinceramente Para un minuto Pues no nos da tiempo A ir a buscar bolitas Para poner una torreta Si no le rompemos una parte Vamos a quedar en empate Me ha metido el agua aquí en medio ¿Dónde se ha ido él eso? Venga Por otro fuera Pero no me va a dar tiempo Vamos No llego No Buenísima ahí Buenísima ahí Vale, ya hemos roto una parte Con lo cual De momento vamos ganando nosotros Quedan nueve segundos Venga, vamos Ganamos Por daño Ganamos por daño ¡Sí, señor! ¡Uh! Vale Bueno, pues creo que Eso ha sido el último De los personajes Que me quedaba por ver Básicamente O sea, una recopilación En el último vídeo En plan Lo que más me ha gustado Lo que menos me ha gustado Y lo que hay que ir mejorando Y demás Que yo creo que va a ser interesante Así que espero que os haya gustado Todos estos vídeos de Agents Biohouten Y nada Inglés de Palo Es lo que tiene Espero que os haya gustado El próximo más Adiós Chao Chao Chau Chau Chau